¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Quinta y Emiliana de Quinto, Miguel Mago Nuevo y Marley Díaz. ¡Sí, señor! En memoria del maestro Alfonso Zavala y la proyección Pedro Domingo Bonito y en vida al maestro Ricardo Carvajal, fundador y director de la Súper Explosión. ¡Ajar adelante! ¡Bum, bum, mi corazón! ¡Como, como palpita! Me sirví en que te vi en la liberación. ¡Bum, bum, mi corazón! ¡Como, como palpita! Me sirví en que te vi en la liberación. Por esa mirada, por esa boquita, ¡Loco fanático! ¡Loco fanático! ¡Soy de ti, Micholita! Por esa mirada, por esa boquita. ¡Loco fanático! ¡Soy de ti, Micholita! ¡Dame, dame tu WhatsApp! ¡Quiero, quiero tu WhatsApp! ¡Dame solo un besito, mi morenita de mi amor! ¡Dame, dame tu WhatsApp! ¡Quiero, quiero tu WhatsApp! ¡Para bailar juntitos por la mamita del Carmen! ¡Y otra vez! ¡Milton Tarky! ¡Y el grupo! ¡Pum, pum, mil quito! ¡El sentimiento original! ¡Sí, señor! Para los novios Renzo Lucana y Nusbeni Vilca Padrinos Saúl, Denise, Hitler y Sandra Para todos los novios que se casarán en Perú, Bolivia, Brasil, Chile y el mundo entero ¡Sí, señor! Atención compadres, llegó, llegó, llegó El gran matrimonio, tú no puedes faltar Atención compadres, llegó, llegó, llegó El gran matrimonio, tú no puedes faltar Cervecitas tomaré, con la banda bailaré Con orquesta gozaremos, hasta las seis de la mañana Cervecitas tomaremos, con la banda bailaremos Con orquesta gozaremos, hasta las seis de la mañana Matrimatrimonio, llegó el matrimonio ¡Ay, suelita! ¡Ay, suelito! ¡Sinveja! ¡SiCDE, salud, saludo! ¡Muscríbete! ¡Salud! ¡Ay, padrino! ¡Ay, madrina! Que non saw... Para los amores de mi vida, saben, me salen, tesoritos de mi corazón En San Pablo, Brasil, Ruth y John, en un museo, un museo brinca Lo que Dios unió, que no nos separe, el hombre, que viva el amor Si señor, un museo brinca Y nos vamos a la iglesia, todos juntitos Atención compadres, llegó, llegó, llegó El gran matrimonio, tú no puedes faltar Atención compadres, llegó, llegó, llegó El gran matrimonio, tú no puedes faltar Cervecita tomaremos, con la banda bailaremos Con orquesta gozaremos, hasta las seis de la mañana Cervecita tomaremos, con la banda bailaremos Con orquesta gozaremos, hasta las seis de la mañana Matrimatrimonio, llegó el matrimonio Ay sueguita, ay sueguito, sírvete, salud, salud Matrimatrimonio, llegó el matrimonio Ay padrino, ay madrina, que vivan los novios Negrita, nos casaremos con el grupo Bum, bum, miliquito, a gozar, gozar de amor Bum, bum, hum, bum, bum, a gozar de amor Música Niiguito